Bienvenidos sean todos ustedes mi querido público, esta vez estamos reunidos para hablar de la forma en que Uchiha Madara puede morir, o más bien de la manera en que puede ser derrotado, aquí encontraremos la forma en que este pueda caer, o simplemente, haremos lo posible para encontrarlo analizando sus debilidades. Primero que nada, todos sabemos que los Uchiha de élite carecen de debilidades, pero en este caso, es necesario encontrar la manera, porque si no es así, ¿cómo es que este será derrotado? Derrotado, analizando, que los Uchiha, al utilizar mucho su poder ocular, estos decaen, pero en el caso de Madara, él no solo posee el cuerpo Uchiha, sino que también posee habilidades de Senju, Entonces, la debilidad que ahí encontramos, no cabe para Madara Uchiha, entonces ¿qué otra forma existe? Recordemos que un Uchiha solo puede ser derrotado, por un Uchiha, o por un Senju de alta gama, no cualquiera, entonces, no existe un Uchiha más poderoso que él, y la única manera sería, sumirlo en un Jutsu super sublime, Algo así como un Kotoa Matsukami, un Jutsu que no se pueda eludir, un Izanami, o Izanagi, o sea un Kinjutsu. Analizando el tema, ¿quién podría hacerle frente? Uchiha Itachi, Uchiha Shisui, Uchiha Sasuke, o también, Hasirama Senju, Naruto Uzumaki, etc. Entonces si la mayoría de estos está muerto, o desaparecido, o fuera de batalla, ¿quién podría hacerle frente? Es muy fácil, para los que decían, que el poder de Naruto se vería de más en la guerra, si éste evolucionara a Rikudou Zenin, pues ahora, la única manera de hacerle frente, es con un poder similar, sin embargo, esto aún no sucede, entonces tomaremos en cuenta, como luchar con lo que tenemos ahora, en este caso, el único capaz de hacerle frente, sería Orochimaru o Kabuto, que al parecer, puede llegar a entrar a la historia de nuevo, porque ellos. Simple, los dos conocen el diagrama del código genético de Madara, o sea poseen su estructura con la que fue construido, y como todo buen ingeniero que construye, también debe de saber cómo destruir su creación. En este caso, Kabuto fue el ingeniero del cuerpo de Madara, por lo tanto, sabe cómo destruirlo, y ahora con la llegada próxima de alguien misterioso, que parece ser él, esto suena más posible, o si no Orochimaru, también sabe, ya que Kabuto habló que él ya sabía, mediante su investigación, entonces que debemos de pensar. Lo más lógico, es que entrará Kabuto para ayudar a Sasuke tal vez, y este se vengará de Madara, porque indirectamente, él es la causa de sus problemas, y como él ahora al salir del Izanami, comprendió su verdadero destino, el cual es ir con su familia, o sea sus amigos huérfanos, y Madara obstruye ese camino. Bueno, si esto no fuese así, no tendría caso habernos contado la vida de Kabuto en varios capítulos de manga, y desperdiciar ese valioso contenido, solo por no más, si algo hemos aprendido, es que Kishimoto, no habla de algo, si no influye en la historia, o sea, que por algo él, lo usó en su manga. Entonces si esto es así, ¿cómo es que entre Orochimaru y Kabuto detendrán a Madara? Pues primero que nada, todos ayudarán para crear una abertura, para así, inyectar las células, las cuales inhiben el poder del Mokuton, y como ya sabemos, esas células, influyen en el poder de Madara, y sería una manera, de descontrolar su cuerpo, y así hacerlo caer. Bueno, pues espero que mi punto de vista, les haya servido, y pueda hacerlos pensar si esto es posible o no, muchas gracias por la buena vida que siempre me das, con tu like, y todo eso que haces, soy tu amigo el Jarjarjero, nos vemos hasta un próximo video, namaste. ¡Suscríbete al canal!